Las reformas borbónicas en América fueron un conjunto de cambios políticos, administrativos, económicos y sociales implementados por la monarquía española durante los siglos XVIII y principios del XIX, con el objetivo de reorganizar y fortalecer el control de los territorios americanos. Estas reformas fueron impulsadas por los monarcas de la dinastía Borbón, que llegaron al trono de España con Felipe V, tras la guerra de sucesión española, y continuaron bajo los reinados de Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. El motor principal de estas reformas fue la necesidad de modernizar el imperio español, que había quedado rezagado en comparación con otras potencias europeas como Inglaterra, Francia y Holanda, y cuya economía se encontraba debilitada debido a la corrupción, ineficiencia administrativa y la disminución de los ingresos procedentes de sus colonias. Uno de los aspectos centrales de las reformas borbónicas fue la reorganización del sistema administrativo en América. Bajo la administración de los austrias, los virreinatos de la Nueva España y Perú habían sido las principales divisiones territoriales del vasto imperio español, pero con el tiempo se había demostrado que estos grandes territorios eran difíciles de controlar y administrar. En respuesta, la corona creó nuevos virreinatos, como el virreinato de Nueva Granada en 1739 y el virreinato del Río de la Plata en 1776, con el fin de mejorar la supervisión directa de estas regiones y evitar los abusos de poder que ocurrían bajo el sistema anterior. Estas divisiones territoriales permitieron a la monarquía tener un mayor control sobre el comercio, la fiscalidad y los asuntos militares. Además de los nuevos virreinatos, las reformas también introdujeron el sistema de intendencias, que fue copiado del modelo francés. Las intendencias eran divisiones administrativas más pequeñas, lideradas por funcionarios conocidos como intendentes, quienes eran nombrados directamente por la corona y tenían amplios poderes en sus territorios. Este sistema buscaba reducir el poder de las élites locales, como los criollos, y debilitar la influencia de los cabildos, que habían ganado considerable autonomía durante el siglo XVII. Los intendentes eran responsables de mejorar la recaudación de impuestos, promover el desarrollo económico, defender las regiones de las amenazas externas y garantizar la lealtad de la población al rey. En el plano económico, las reformas borbónicas estuvieron marcadas por un esfuerzo por revitalizar la economía colonial y aumentar los ingresos fiscales de la corona. Uno de los cambios más importantes fue la liberalización del comercio. Bajo los Habsburgo, el comercio colonial había estado estrictamente controlado por la corona a través de un sistema monopolístico que favorecía a la ciudad de Cádiz y limitaba las rutas comerciales a unos pocos puertos en España y América. Con las reformas, se permitió un mayor número de puertos españoles y americanos participar en el comercio, lo que fomentó la competencia y dinamizó las economías locales. Sin embargo, esta liberalización no significó la eliminación del control metropolitano sobre el comercio, ya que la corona seguía beneficiándose de impuestos y tarifas sobre las transacciones. Otra área de impacto fue la minería, que había sido una fuente crucial de riqueza para España desde el descubrimiento de América, especialmente a través de las minas de plata en Potosí y Zacatecas. Las reformas buscaron revitalizar este sector mediante la introducción de nuevas tecnologías, la eliminación de algunos impuestos sobre la producción minera y la mejora de las condiciones de trabajo. La corona esperaba que estas medidas impulsaran la producción de plata y oro, lo que ayudaría a financiar las crecientes necesidades militares del imperio. Las reformas borbónicas también abordaron el ámbito militar. Durante el siglo XVIII, el imperio español se enfrentó a crecientes amenazas externas, especialmente de potencias rivales como Inglaterra y Francia, que buscaban expandir su influencia en el Caribe y América del Sur. Para proteger sus territorios, la monarquía fortaleció las defensas militares mediante la construcción de fortificaciones, la mejora de las fuerzas navales y la creación de milicias locales. Estas milicias estaban compuestas en su mayoría por criollos, que fueron gradualmente incorporados al ejército colonial. Sin embargo, aunque los criollos obtuvieron mayor participación en las milicias, las reformas borbónicas mantuvieron una estructura de poder donde los peninsulares, nacidos en España, ocupaban los cargos más altos y prestigiosos, lo que generó tensiones entre ambas comunidades. Las reformas también tuvieron un impacto en la Iglesia Católica. Durante gran parte del periodo colonial, la Iglesia había desempeñado un papel central en la vida social y política de las colonias americanas, y su poder y riqueza rivalizaban a menudo con los de la corona. Las reformas borbónicas buscaron reducir la influencia de la Iglesia, tanto para aumentar el poder central de la monarquía como para poner fin a los abusos y la corrupción que se habían desarrollado dentro de las instituciones eclesiásticas. Uno de los actos más emblemáticos de esta política fue la expulsión de los jesuitas en 1767. Los jesuitas eran una orden religiosa poderosa que había acumulado una considerable riqueza e influencia, especialmente en regiones como Paraguay, donde administraban vastas propiedades y ejercían un control casi absoluto sobre los pueblos indígenas. La corona consideraba a los jesuitas como una amenaza a su autoridad, y su expulsión fue vista como una forma de reafirmar el control real sobre las colonias. A pesar de los logros de las reformas borbónicas, también generaron un creciente descontento entre la población colonial, particularmente entre los criollos. Aunque las reformas tenían como objetivo modernizar las colonias y mejorar la administración, a menudo implicaron una mayor explotación económica y un aumento de los impuestos, lo que afectó negativamente a las clases bajas. Los criollos, por su parte, resentían el hecho de que, a pesar de sus contribuciones económicas y militares, seguían siendo excluidos de los cargos más importantes en la administración colonial, que seguían reservados para los peninsulares. Este descontento contribuyó a crear un ambiente de creciente tensión que, junto con la influencia de las ideas de la Ilustración y los ejemplos de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, desembocaría en los movimientos de independencia de América Latina a principios del siglo XIX. En resumen, las reformas borbónicas en América fueron un intento de la monarquía española de recuperar el control de sus colonias y aumentar sus ingresos en un contexto de competencia internacional y decadencia interna. Si bien tuvieron éxito en modernizar algunas áreas de la administración colonial y revitalizar sectores clave de la economía, también generaron tensiones sociales y políticas que finalmente contribuirían al colapso del Imperio Español en América.